Diez años sin Ana Politkovskaya. En Moscú, la sede del diario en el que trabajaba, Novaya Gazieta, se ha convertido en lugar de peregrinaje. Homenajes y llamamientos a que se haga justicia, como el de la Unión Europea o el Departamento de Estado estadounidense, que ha instado a Moscú a sentar en el banquillo a quienes ordenaron apretar el gatillo. En general, desde su asesinato, aquí ha habido más de 700 ataques contra periodistas. 57 fueron asesinados, cuenta la vicepresidenta del partido Yabloko. Es una tragedia absoluta que en Rusia los que deben decir a la gente la verdad se conviertan en las víctimas de asesinatos, palizas, etc. Y estos casos nunca se resuelvan. Los hijos de Politkovskaya han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quieren saber quién ordenó el asesinato de su madre. La periodista crítica con el Kremlin fue asesinada cuando preparaba un artículo sobre torturas sistemáticas en Chechenia.